¿Qué es el paganismo? ¡Hola! Bienvenido a ¿Qué es? El primer vídeo diccionario gratuito de Internet. Un canal de YouTube para mentes curiosas y amantes de las lenguas. En el vídeo de hoy veremos qué es paganismo. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal para descubrir una nueva palabra cada día. Y ahora sí, vamos a ver qué es paganismo. Entendemos por paganismo a la práctica de religiones politeístas que no son aceptadas por el cristianismo, el judaísmo y el islam. Originalmente, el término pagano proviene del latín paganus, que quiere decir habitante del campo o aldea. La aplicación del término paganismo a las prácticas religiosas politeístas se relaciona con la oficialización del cristianismo. Religión que se estableció formalmente en el siglo XIV con la proclamación del Edicto de Tesalónica, del emperador Teodosio. Cuando el cristianismo se oficializó, fue rápidamente incorporado a los centros urbanos del imperio. Sin embargo, su expansión a zonas remotas del campo tomó más tiempo. De modo que practicaban el politeísmo paralelamente a lo que ocurría en los centros políticos. Así, poco a poco se fue identificando el término pagano, campesino, con la opción religiosa. Hasta que finalmente, paganismo pasó a significar la práctica de religiones casi siempre politeístas tenidas por falsas en aquella época. ¡Enhorabuena! Ahora ya conoces el verdadero significado de... paganismo. Si tienes alguna duda o quieres que hagamos un vídeo sobre algún término en concreto, escríbelo en los comentarios y te responderemos. No olvides que el saber no ocupa lugar, así que cultiva tu mente y recoge sus frutos.